RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Muchas son las veces en las que las malas energías se adueñan de lugares abandonados, pero no solo eso, sino que también pueden pegarse a objetos, tales como la ropa o las paredes de un hogar, y cuando esto último ocurre, es muy complicado deshacerse de ellas. ¿Pero qué pasa si esa mala energía viene acompañada de una mala persona, como en el caso de esta historia? Quiero compartir mi experiencia personal con todos ustedes, y lo hago con la única intención de que sepan de qué hacer en dado caso que se encuentren con una situación similar, y especialmente se den cuenta si en su casa habita un ser demoníaco o entidad fantasmal. Todo esto que les voy a contar tiene lugar en el año del 2020. En ese tiempo mis lindos abuelos perdieron la vida en un accidente automovilístico. A raíz de ese percance, mi familia se deprimió demasiado, y poco a poco se vinieron abajo. Realmente fue una noticia que nadie esperaba, por lo que aquella casa que fue de los abuelos quedó en el abandono, la cual se encuentra en Zompango, Estado de México. A partir de esa fecha mis tíos y mis padres ya no quisieron saber nada de esa propiedad. No querían ver ninguna foto de ellos, y ni mucho menos, querían escuchar una palabra de mis abuelos. Es como si quisieran borrar todo recuerdo que tuvieron de ellos. El tiempo fue tomando su curso, y gracias a Dios, conseguí continuar mis estudios en licenciatura de enfermería. Para ello, entré a una universidad, misma que se encuentra en el Estado de México, exactamente en Zompango. He de mencionar que en ese entonces, vivía en el centro de la Ciudad de México, y me quedaba algo retirado ir a la escuela. Fue ahí que se me ocurrió una idea. Tomé la decisión de hablar con mi familia, y pedir su permiso para quedarme en aquella casa que fue de los abuelos. Argumenté que me la prestaran un tiempo, solo en lo que terminaba de estudiar. Ellos no se negaron, pensaron que era una buena idea, así la propiedad no estaría sola, y habría alguien que la cuidara. Créanme que en un principio me arrepentí de esa decisión que había tomado. Iba a dejar mis comodidades de la ciudad, mas sabía que sería algo temporal. Además, el municipio no era malo, al contrario, era agradable y grande. Sin embargo, tenía un problema que no tomé en cuenta, el cual era mantener los gastos de la casa, algo que se me complicó demasiado. Así que pensé en una solución. Renté uno de los tantos cuartos que tenía esta propiedad. En un principio me costó encontrar a un inquilino, ya que para empezar, casi no conocía a nadie de esa colonia, y especialmente porque la casa estaba alejada de la zona céntrica de Zumpango. Aunque por suerte, todo cambió después. Un taquero en donde comía regularmente, se enteró de que yo rentaba un cuarto, así que me dijo que él conocía a una persona que le urgía rentar un dormitorio, mismo que necesitaba solo para descansar, ya que la mayor parte del tiempo se hallaba saturado de trabajo. Al escuchar sus palabras, casi de inmediato le pregunté si es que era una persona de confianza, a lo que respondió con las siguientes palabras. Pues verá, amigo, él es como todas las personas que viven en San Juan Citlaltepec, el famoso pueblo de las brujas. Esto lo dijo al mismo tiempo que en su cara se dibujaba una sonrisa. No entendí de qué hablaba o a qué se refería con su sarcasmo. Pensé que quizá era una broma de mal gusto, a lo que no le di importancia. Aquel señor amablemente me dio el número de esa persona para que la llamara y platicara con ella. En un principio estaba dudoso, pero por otro lado, tenía que sacar un dinero para los gastos del hogar. Finalmente me animé a llamarle por teléfono, y luego de una larga charla, cerramos trato, siendo de esta manera que a los dos días se vino a vivir a la casa. El nombre de mi inquilino era Roberto. Mientras compartí espacio con esta persona, sucedieron un sinfín de aterradores eventos, donde al día de hoy, estoy seguro que fue él quien trajo a una entidad demoníaca, si no es que hasta el mismo diablo. Y es que desde que este señor llegó a mi hogar, ese ser demoníaco rápidamente se adueñó de la casa. Me gustaría decir el nombre de la calle, en donde está ubicada esta propiedad, pero mejor me reservo el dato, más que nada por una simple razón, temas de seguridad. No quisiera que llegaran a quemar esta casa, solo voy a mencionar que se encuentra muy cerca de los dos hospitales más importantes de Zompango. A los pocos días de que Roberto llegó, empezaron a suceder cosas muy extrañas. De la noche a la mañana, uno que otro vaso de la cocina se rompía o salía disparado por el aire, y estos eventos generalmente tenían lugar durante la madrugada. Cuando escuchaba esa serie de sonidos, trataba de pensar que eran causados por mis tres gatos que tenía en casa. Imaginaba que al andar de traviesos, tiraban las cosas, sin saber que eran provocados por terribles manifestaciones. Minquilino era una persona extraña, efectivamente trabajaba durante la mayor parte del día, y por las noches solo llegaba a descansar. Lo peculiar de esto, es que cerca de su cuarto se percibía un raro aroma. Algunas veces olía como a chile quemado, en otras ocasiones como a hierbas o alcohol, y otras veces como a carne podrida. Siendo sincero, me costó mucho adaptarme a su forma de vivir y convivencia. Por mi mente cruzaba la idea de sacarlo de la casa, pero en verdad necesitaba el dinero, así que mejor opté por aguantar y seguir estudiando de manera normal. Aunque poco a poco, los eventos paranormales fueron en aumento. Unos días más tarde, y al llegar de la escuela, y mientras mi inquilino no estaba, encontré que mis pertenencias estaban tiradas por todas partes, como la ropa, perfumes, algunos cuadros de las paredes y muchos trastes. En pocas palabras, era un completo desastre. No obstante, esa situación se repitió muchas veces después. Los días fueron tomando su curso. Durante la noche escuchaba como las sillas se movían por sí solas. Los objetos continuaban cayéndose, y el día menos pensado, la televisión que se encontraba en la casa se cayó al suelo de forma misteriosa. Y fue precisamente aquí que las cosas se empeoraron. Traté de encontrar una respuesta lógica a toda esta situación, pero por más que le di vueltas al asunto, no encontré nada que me explicara el motivo. Lo único que para mí tenía sentido, es que mi inquilino era el culpable. No había otra razón. Aunque pronto me di cuenta que él no era el causante de estos problemas, pero sí el motivo de estas manifestaciones. Una tarde me fui al centro de Zumpango a cenar con una amiga, quien también era estudiante de la misma escuela que yo. Al terminar de comer, nos fuimos a visitar a un amigo, esto mismo en Zumpango. El nombre de mi compañero era Luis. Al igual que yo, también vivía en una casa sola, la cual estaba rentando. Esa noche se reunieron con otros colegas de la universidad, y entre todos hicimos una fiesta. Bebimos y bailamos hasta tarde. Luego de haber pasado unas horas, tuve que ir a dejar a mi amiga, pero una vez la dejé, regresé a la fiesta, mas solo estuve un rato, ya que después me fui a la casa, la cual me quedaba relativamente cerca. La verdad es que a pesar de haber ingerido alcohol, no me sentía borracho, me sentía muy bien. Me acerqué a mi casa y abrí la puerta, y lo primero que vi al entrar, fue que de nuevo la casa era un completo desorden. Las sillas del comedor estaban tiradas. De igual manera, la sala era un caos. De primer momento pensé que tal vez se habían metido a robar. Al ver mi entorno, me di cuenta que la luz del cuarto de mi inquilino se hallaba prendida. Rápidamente me acerqué para ver si estaba, y preguntarle qué fue lo que pasó, mas él no se encontraba. De hecho, no llegó en toda la noche. Al no encontrarlo en su habitación, apagué la luz del cuarto. Luego regresé a la sala, observando a detalle las cosas, y viendo si faltaba algo de valor. Fue entonces que al estar examinando, pude apreciar que un hombre vestido de negro estaba parado afuera de mi cuarto. Al verlo, corrí a toda prisa hacia él. Esta persona no perdió tiempo, y entró a mi habitación, al mismo tiempo que cerró la puerta. Intenté abrirla una y otra vez, pero no pude. Aquella persona la tenía atorada. Así que al estar intentando abrir, de pronto un fuerte ruido se escuchó en el baño, el cual me provocó un tremendo susto. Imaginé que tal vez había otra persona en la casa. Por tal motivo fui a investigar, no sin antes ir a la cocina y tomar un cuchillo. Me acerqué al baño, y lentamente abrí la puerta, solo para darme cuenta que no había nadie, más que solo mis tres gatos, arrinconados en una esquina, temblando de miedo. Al ver con atención pude apreciar que el champú estaba en la taza. Un vaso de vidrio que tenía se encontraba roto, pero lo más aterrador es que en el espejo había escrito una palabra, el nombre de un demonio, Belial. Finalmente salí del baño, pensando en qué rayos sucedía. Al salir, observé que mi cuarto estaba abierto, así que me acerqué para ver si aún encontraba a ese sujeto, más ya no vi a nadie. Volví a la sala, y me di cuenta que las fotografías de los abuelos permanecían en el suelo. Sin duda alguna, algo me decía que esto no era normal. Duré varios minutos despierto, y en ese tiempo revisé la casa, al mismo tiempo que aseguré ventanas y puertas. Una vez terminé, me fui al cuarto a descansar. La verdad es que me sentía agotado y solo quería dormir un rato. A punto de caer en un sueño profundo, de la nada llegó a mis oídos un sonido muy particular. Un sonido que es muy característico, que provino de la calle. Era el llanto de un niño. Él lloraba por su madre y decía que le extrañaba. Creí que tal vez el pequeño se había perdido, o alguien intencionalmente lo dejó ahí. Me asomé por la ventana para ver cómo era y si es que podía ayudarlo. Pero al asomarme, solo vi una calle vacía, a excepción de un gato, parado sobre la banqueta. No le di más importancia y lo dejé ahí maullando. Este felino siguió causando escándalo y les juro que su maullido cada vez más se parecía al llanto de un niño pequeño. Furioso me levanté de la cama con la intención de salir y espantarlo, aunque en ese instante me arrepentí y mejor decidí darle un poco de comida, quizá por esas razones que maullaba. Medio dormido abrí el refrigerador, tomé un poco de leche para el gato y luego caminé hacia la puerta principal. Justo antes de abrirla, de la nada escuché cómo cayeron un par de canicas en el suelo, después como si algo empezara a rasgoñar las paredes de la casa. Eran sonidos espantosos que retumbaban en mis oídos, aunque lo más escalofriante que escuché fue un fuerte alarido que provino del cuarto que era de los abuelos. En ese momento no sabía qué hacer, me estaba volviendo loco y más porque nada tenía sentido. En primera porque no había nadie y en segunda era evidente que algo macabro llegó a la casa y esa criatura o demonio no era bienvenido. Poco a poco todo volvió a la calma, mientras tanto observaba cada rincón de la casa como si esperara otra manifestación. Fue entonces que aprecié que la puerta de la habitación de Roberto se abrió por sí sola. Con un poco de temor me acerqué, prendí la luz, y no vi nada extraño, o al menos eso fue de momento, ya que cuando me retiraba miré algo aterrador. En el fondo de la habitación, a un costado de un mueble, se encontraba dibujado un pentagrama con tinta roja. De igual manera vi muchas velas negras y lo que parecían ser manchas de sangre. En pocas palabras, todo era parte de un ritual demoníaco. Sumamente asustado volví a mi cuarto, con la esperanza de que ya no hubiera manifestaciones. Sin embargo, me equivoqué. El mismo sonido de las canicas volvió a presentarse. En esta ocasión el sonido fue más intenso. No sabía cómo detener eso, y lo único que se me ocurrió fue dejar prendida la luz del cuarto, siendo de esta manera que ese sonido desapareció. Y si creían que la pesadilla estaba por terminar, les aseguro que no fue así. Aún faltaba lo más aterrador. A eso de las cuatro de la madrugada, tocaron la puerta principal, tocaron tres veces seguidas. Pensé que tal vez sería Roberto, quien había olvidado sus llaves. Salí para abrir, y al hacerlo me di cuenta de que afuera en la calle no se encontraba nadie. Solo una calle vacía sumergida en la oscuridad. Regresé a la habitación, y de nuevo volvieron a llamar. No tardé ni cinco segundos cuando abrí de nuevo. Todo estaba solitario. Cerré la puerta, y esta vez me quedé cerca de una ventana, en donde se puede apreciar si es que alguien toca la puerta. No pasaron más allá de cinco minutos cuando volvieron a llamar. Así que sin pensarlo me asomé por esa ventana, y saben qué fue lo que vi. Ahí, del otro lado de la puerta, se encontraba un señor vestido de negro, pero no uno cualquiera, sino uno con enormes cuernos. A pesar del enorme miedo que sentía, le pregunté con nerviosismo quién era, y qué quería. Este sujeto solo empezó a hacer un bramido, al mismo tiempo que chocaba sus pezuñas con el suelo. Ahí entendí que eso no era una persona. Incluso recordé lo que decían mis compañeros de la escuela. Argumentaban que en San Juan Citlaltepec ocurrían cosas extrañas, y Roberto precisamente venía de ahí. Para mí todo tuvo sentido. Él había traído a ese demonio a mi casa. Aquel ser demoníaco permaneció afuera durante un largo rato, hasta que se dieron las cinco y media de la mañana, momento en que todo quedó aparentemente en calma. Y digo aparente, porque no fue así. El amanecer se me hizo eterno, e intenté por todos los medios posibles no pensar en estos fenómenos paranormales. Pero mientras mi mente divagaba, aquellos ruidos se empezaron de nuevo. En el techo de la casa se escuchó como caminaba un animal, a mi parecer como un chivo, ya que sus pisadas eran similares. Las llaves del baño se comenzaron a abrir por sí solas. De igual manera, comenzaron a tocar de nuevo la puerta de la casa. Esto era un terrible tormento. Al ya no soportar esta situación, le marqué a mi amigo Luis, y de inmediato le conté los pormenores. Cuando él escuchó mis palabras, me dijo que saliera de ese lugar cuanto antes, aunque tenía que hacerlo de espaldas, siempre viendo hacia la casa, ya que si no salía de esa manera, el ente demoníaco que se encontraba podría adherirse a mi cuerpo. Colgué el teléfono y acaté sus órdenes. Sin pensarlo, mucho tiempo corrí a mi cuarto. Tomé un pantalón y una camisa de mi armario, pero justo al estar sacando la ropa, fue que una mano salió del interior de este mueble. Era una mano espectral. Tenía unas uñas largas, muchos granos y como si estuviera en descomposición. Al ser testigo de semejante acto, a prisa me fui a la puerta principal para salir a la calle. Por desgracia, no lo hice como me lo indicó Luis, lo único que deseaba era escapar de ahí. Justo al cruzar la puerta, claramente sentí como si un pez hubiera caído sobre mis hombros. Fue algo tan pesado que me hizo caer al suelo. Con dificultad me levanté, y al momento de estar haciéndolo, ese peso fue desapareciendo. En eso vi que algo corrió por un costado, por lo que al girar para ver de qué se trataba, observé que una especie de sombra corrió hacia un terreno baldío que estaba a la distancia. Lleno de miedo me fui a la casa de mi amigo, y ahí me la pasé hasta el mediodía. Después él me acompañó a la propiedad, para sacar mis pertenencias, pues ya no quería permanecer un solo día más en ese sitio. Pero es precisamente aquí, donde descubrimos la realidad, el porqué de los fenómenos. Resulta que el inquilino jamás regresó. Él era uno de los mejores brujos de Zumpango, quien me rentó el cuarto con la única intención de hacer sus macabros trabajos de brujería, mismos que quemamos esa tarde. Pero por desgracia, ese ser demoníaco que liberó de sus invocaciones, ocasiones, escapó de la casa, justo la noche en que me salí y me tiró al suelo. Seguramente se encuentra invadiendo o infectando alguna casa cercana. Aquel inquilino ya nunca lo volví a ver. En cuanto a mí, renté un departamento cerca, y hasta la fecha nadie habita esa casa de los abuelos, y tampoco nadie la quiere comprar. Así que tengan mucho cuidado a quien dejan entrar a su casa. No vaya a ser que le abran la puerta al diablo. ¿Qué tal amigos cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí en pantalla para que los vean. De igual manera, si tiene una historia que contar encontrar, encontrarán los enlaces de contacto en el comentario fijado, así como el contacto de Diego, quien se dedica a la brujería. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto.